hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy vamos a aprender cómo hacer un look de día y convertirlo en un look de noche porque pues a veces se ocupa no de que fuiste al trabajo y luego una noche tienes una cena o fuiste a un evento de la mañana no es un bautizo en la noche es como una fiestecita y no en mi cabello es lo más parecido a coolies que puedo tener ahorita y las uñas también porque me las hice en 5 minutos entonces están más que horribles vamos a hacer primero el rostro y después hacemos los ojos este va a ser un look de día lo que siempre va ya saben pues son nuestras correcciones y nuestros puntos de luz los voy a hacer con morphe para el conchor y no quiero hacerlo como muy cargado no quiero usar correctores en crema entonces voy a usar mis bronceadores del control que te instudió me pregunto si a todas las en mi bebé se les olvidará algo siempre que se están maquillando sobre esa amiga de blush voy a usar esta sombrita de diamond beauty que se llama beauty peach y voy a sellar en esta ocasión sólo nuestros puntos de luz vamos a pasar bien rápido a los ojos vamos a tomar nuestro primer de paladio aplicar en los párpados para sellar nuestro párpado mi paladita de in the nude que se quebró el tono marilyn que es este aquí vamos a tomar una brochita para difuminar y en esta ocasión voy a estar usando la mixing palette de queja el javive bernadette dado que bernadette tiene un café muy oscuro voy a usar esta sombrita de aquí que se llama coffee cup esta la voy a usar como color de transición y va a ir en mi cuenca y un poquito hacia arriba con esta misma brochita voy a tomar un poco de chocolate que es la sombra cafecita de nuestra paladita bernadette le voy a aplicar sólo en la esquina exterior de nuestro ojo y mezclándolo un poquito en nuestra cuenta sólo para dar como esa profundidad también lo voy a traer un poquito hacia abajo para que se vaya viendo todo el look completo con mi dedito voy a tomar la sombra metallic champagne que está aquí abajito y la voy a aplicar en mi párpado móvil y con una brochita tipo smooch voy a tomar straw que es este como amarillito nacaradito y lo voy a poner como luz de mi celo de hecho también lo puedo usar como iluminador está muy bonito con otra brochita tipo smooch más pequeñita vamos a tomar este mismo tono que se llama straw vamos a colocarlo en la esquina interior de nuestro ojo y hacia nuestra línea de nuestras pestañas difuminamos un poquito el café con este mismo vamos a enchinar nuestras pestañas ya enchilé y maquillé mis pestañas vamos a terminar por último con lipstick este es de diamond beauty en el tono inocente este es el look de día vamos a convertir esto en un look de noche vamos a empezar por el rostro como es de noche quiero un poquito más de definición en mi rostro entonces voy a remarcar mi contouring con corrector en crema y para sellar este corrector voy a usar nuevamente mis bronceadores de in studio pero en este caso voy a usar honey bronzer que es de aquí más como light ok ahora para el blush voy a usar este rosita palo de la palpita de city color ahora para los ojos voy a usar un poquito de negro este es black intense de nuestra paletita Bernadette de Kegel Javive esta es la diferencia entre un look de día y un look de noche normalmente los looks de noche tienen negro en las sombras y los looks de día no tanto nada más con esto ven la diferencia lo estoy poniendo exactamente en nuestra skin exterior en donde tenía el café ahí estoy poniendo el negrito y voy a tomar un poquito del champagne voy a tomar un poquito con mi dedito lo voy a llevar a la parte inferior de nuestras pestañas podría agregar un delineado pero como que me gusta así entonces lo único que voy a hacer es aplicar pestañas estas son de Ardell, son las número 110 ya me apliqué pestañas costizas ahora, lo que queda son laves puedo maquillarlos más oscuros o puedo dejarlos tal cual este también es de Diamond Beauty es el tono Overheated en cámara se ve un poquito más vivo de lo que es pero en verdad es un poco como quemadito se ve más brillante en cámara este es el look de noche no olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Bojardo en mi hoy Liz Bojardo en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en Youtube si te gustó este video por favor dale un like nos vemos en la próxima bye bye y y y y y